¡Suscríbete al canal! 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 caso, eso que fue cosechando durante toda su vida, esa reserva cognitiva que fue adquiriendo, le hizo o bien que se le retrasara el inicio o bien que el mantenimiento, que el desarrollo fuera más lento. Es una pena que no, bueno, en algunos casos se ha ido ocultando, ¿no? Se ha ido ocultando por los medios de comunicación, nos hemos enterado ya cuando es muy evidente que personas conocidas como él u otros tantos famosos que han ido desapareciendo en los últimos años a causa de diferentes tipos de demencia, pues lo oculten porque puede ser una buena herramienta para que lo visualicemos, para desarrollar esa empatía que nos hace falta para ponernos en la piel de las personas conocidas que hemos ido creciendo con ellos. Tenemos esa facilidad de ponernos en su pellejo y podemos pensar más en cómo lo estará pasando en las familias. Y bueno, y que considero también que Suárez, en este caso, como venimos diciendo, a nivel de medio socioeconómico, eso también es importante. El que pueda tener acceso a distintos programas de intervenciones, ayudas de todo tipo, adaptaciones del hogar, pues eso también es una parte importante que influye en que él se encontrará mejor. Estoy segura de ello. En España hay unas 800.000 personas afectadas ya por esta enfermedad. ¿Cuándo podemos decir que esa persona tiene Alzheimer? ¿Cuáles son los principales síntomas que además también lo diferencian a esta enfermedad de otro tipo de demencia? Sí. Mira, por un lado, bueno, te quería señalar con el dato que, como siempre te digo, lo de la OMS tiene mucho en cuenta el 2050, ¿no? Pues el 2050 va a ser, digamos, para los que toman los datos, un punto, un año clave. Y si la gente mayor de 60 o de 65 vamos a cubrir un 40%, van a ser dos millones de personas aquejadas con esta enfermedad. No es un dato bajo, porque además estamos hablando de que es un problema a nivel social, porque es una enfermedad que va a repercutir en la familia, en puestos de trabajo, genera inversión, puede generar inversión y depende de las características de la persona, va a ser importante, ya sea porque ingresa en un centro o no, va a necesitar de cuidado. Entonces, estamos hablando de un problema importante a nivel global que nos afecta a todos los instrumentos, ya sea seguridad social, ámbito laboral, vivienda, sanidad, por supuesto, lo que consideréis. ¿Cómo lo detectamos? Como os comenté también en el anterior programa, hablando de demencia, tenemos en cuenta varias cosas. Aparte de ya la parte clínica, que pueda considerarse los análisis clínicos, las pruebas de neuroimagen, pues a nivel de observación y de lo que podemos detectar, tenemos en cuenta el inicio, cómo fue ese inicio, qué síntomas acompañaron, los síntomas que van siguiendo y cómo es la evolución. Entonces, cuando tenemos una persona que ya viene con un diagnóstico de demencia ¿por qué? Pues porque está fallando en su funcionalidad, ya no trabaja de la misma forma del día a día, está descuidado o se le ha olvidado cómo hacer una tortilla francesa o ha hecho mal una gestión con el banco. Empezamos a ver ese deterioro a nivel funcional. Empezamos a ver también que no es solo que, aparte de la memoria, hay otras capacidades cognitivas, como es el lenguaje, que empieza a fallar. Y luego que puede ir asociado ya a síntomas emocionales, conductuales y psicológicos, que también están repercutiendo en su día a día y en la dinámica familiar. Entonces ahí, hablando de demencia, si tenemos en cuenta el inicio que comentaba al principio, el inicio suele ser muy gradual, de ahí que hay personas, que hay un alto número de personas con Alzheimer que no están diagnosticadas, ni que se tienen en cuenta que tiene deterioro cognitivo, porque es tan gradual que digamos que la familia y esa misma persona como que se van haciendo la idea, lo van normalizando, los síntomas van muy lentos y van cambiando muy lentamente. No echas cuenta en el día a día, no se percibe, lo vas ya tomando como que es un cambio que está padeciendo la persona. También lo puedes ver como, ay, es propio de la edad, ¿no? Hay ciertas cosas que sí hay que llevarlas al médico de cabecera, con la prevención que decíamos el otro día, la prevención que es tan importante de derivar. Entonces ese inicio en Alzheimer es muy, muy lento. Me comentaban el otro día, estuve realizando un grupo de apoyo para familiares con personas con demencia y había tres que, bueno, que se veían por ese inicio que apuntaban a este tipo de deterioro, a una demencia tipo Alzheimer, aunque también podía estar asociada a otros factores, pero en la forma así en que explicaban ese inicio, en que ya llevaban quince... Uy, ¿cuándo lo noté? No sé, llevaremos así con mi madre quince años, dieciséis, desde la primera vez que fuimos al médico. Y en aquel entonces neurólogo y te cuentan, bueno, una cantidad de visitas al médico, al neurólogo, pero en quince o dieciséis años te cuentan algunos cambios así puntuales en esa evolución, una evolución larga, que empieza con esos errores de memoria. Y lenguaje, quizás, ¿vale? En el lenguaje te refiere... Lo que más nos llama la atención. Ajá. En el lenguaje porque olvida palabras, porque no encuentra la palabra adecuada, cuando antes tenía un léxico abundante, o... Eso, esa pérdida de lenguaje, de fluidez, o que no encuentra la palabra, que no reconoce la palabra, la anomia, de que no sabe qué palabra era. Ajá. O utilizan también circunloquio, pues, en vez de decirme esa cosa donde se escribe y comemos. Ajá. Esos fallos ya nos tienen... Que poner en alerta, ¿no? Que dar ahí alguna señal de, sí, de intentar derivar. Ajá. Lógicamente estas enfermedades van avanzando. Pues, mira, bueno, un apunte, ¿no? En una enfermedad de Alzheimer, en los momentos iniciales, no hay tanto déficit de visoespaciales, ¿vale?, de lo que tenemos alrededor y tal. Y ese, por ejemplo, puede ser una diferencia con otro tipo de demencia. Ajá. Eso es lo que nos hace diferenciar. Si eso está afectado, bueno, pues, lo mismo vamos a tener que pensar en este tipo de demencia en vez de Alzheimer. Ajá. Ese tipo de cosas, esos síntomas, ¿no?, que van al inicio, lo que nos hace inclinarnos por un tipo de demencia a otro. Ajá. Esa es la situación ejecutiva. No reconocemos tampoco el estado en el que nos encontramos. Ya no hay reconocimiento de cómo estamos, ¿no? Ajá. Y en los estados medios, de ahí que como la enfermedad es tan larga, ¿no?, pues cuando se va deteriorando el cerebro a nivel cognitivo, ¿no?, es cuando aparecen esos síntomas conductuales que son muy amplios y eso tendremos también para varios programas sonidos. Pero no todas las demencias, ni todas las demencias tipo Alzheimer tienen esos síntomas conductuales de la misma forma ni con la misma intensidad, no se produce igual. Y como la enfermedad es tan larga, el final puede ser estado de extrema celgadés, de deshidratación, de rigidez, un cuerpo rígido incluso en silla, como si estuviera sentado en silla, o como un bebé, ¿vale? Sí, imagínatelo, el cuerpo más rígido hasta el punto de que se acopla. Eso, como pasan tantos años y estamos hablando de que son enfermedades también de un inicio con una edad ya, pues, bueno, 60, 70 años. ¿Qué pasa? Que, como os dije el otro día, no todo el mundo llega a tener el máximo nivel de demencia, porque nos surgen otras complicaciones en nuestra vida. El cuerpo también va cumpliendo años y ya sea por una infección de orina o una infección respiratoria, una neumonía, no podemos ir y no llegar a esos niveles, bueno, tan crueles que puede provocar la enfermedad. Bueno, estamos hablando siempre de detectarlo por esos cambios conductuales, sobre todo de memoria, en el habla y demás, pero físicamente hay algún tipo de estudio que se pueda hacer para, bueno, prever o detectar que lo que tenemos es Alzheimer, una analítica, un TAM, no sé. Ah, vale, vale, ahora sí. Digo, espérate, me he situado, sí, bueno, en cuanto a investigaciones de todo tipo, lo primero que hacen los médicos van a ser una analítica, eso es como protocolo, ¿vale? Y luego ya tendrán que hacer las pruebas de imagen, incluso en el propio médico de atención primaria, pues dispone de unas herramientas de evaluación rápida a nivel escrito, a nivel pregunta, ¿vale? Porque va a preguntar la edad, la fecha, le puede preguntar también el espacio en donde se encuentra, donde te encuentras, le puede decir tres palabras y que luego la repita después de meterle una tarea de números. Entonces, con esas preguntas que un cerebro en el que no tenga daño lo hace del tirón, ahí ya se va a ir viendo si existe fallo o no, aunque no exista, aunque no tengamos la prueba de imagen, que no tengamos pruebas más avanzadas donde se vea cómo está el cerebro. Y las analíticas, las analíticas también son importantes porque, bueno, ellos valoran ciertas cosas que, esto es como el cáncer también, ¿no? Que ellos detectan, hay ciertas cosas que puntúan y que se ve si puede ir por un lado o por otro. A veces es algo, pues por ejemplo hormonal o de otro tipo de sustancia que tengamos en el cuerpo y se puede paliar. Pero en este caso, bueno, estamos hablando de enfermedad tipo Alzheimer y el tipo Alzheimer son de las consideradas demencias degenerativas. Evidentemente no tiene cura, pero hay muchísimas investigaciones que van abriendo la esperanza, ¿no? De forma positiva a un futuro para poder evitarla o erradicarla, incluso el Alzheimer. No sé si está basada en el estudio neurológico de neuronas para poder reactivarlas. ¿Por qué estas neuronas mueren? ¿A causa de qué? Claro, si vemos lo que es un cerebro tipo Alzheimer con la imagen, es una pasita, es una nuez muy finita. Se va como absorbiendo lo que es la masa, hay una pérdida neuronal. Pero se está viendo cómo es esa pérdida neuronal, ya se investiga por qué hay esa pérdida, ¿no? Qué es lo que se deposita en el cerebro para que no funcione bien. Cuáles son los neurotransmisores, lo que hace que esas neuronas que tenemos en el cerebro que manden la información correctamente, por qué esas señales químicas no se producen de la misma forma, que es lo que hay. Sí, pues también hay investigación ahí. Pues eso, ahora con la parte de potenciar lo bueno que tenemos, también hay investigación en cuanto a fortalecer, ¿no? Y bueno, investigaciones de todo tipo para eso, para intentar paliar. O luego ya en cuanto a medicación, igual que se investiga de dónde viene, se investiga también cuáles son esos medicamentos que hacen que todo esto vaya de una manera más lenta. Tanto la parte cognitiva como cuando surgen estas complicaciones de síntomas conductuales y psicológicos, pueda hacer una vida más sana la persona que tiene la afectación. Pues la verdad es que todos esperamos que todas estas investigaciones vayan culminando para sobre todo poder tener una esperanza de vida más consciente, ¿no? Porque es una pena que en los últimos años de nuestra vida los pasemos prácticamente sin saber ni siquiera dónde estamos. Sobre todo ya no solamente por nosotros, sino como venimos diciendo y comentando en cada uno de estos espacios, por el entorno, por lo que sufre el entorno y los familiares, que son los que ven cómo se va despidiendo poco a poco esa persona tan querida. Sí, los familiares es otra parte que no podemos olvidar. Y lógicamente apoyarles, que encuentren esos puntos donde puedan expresar esas emociones. Y también información, información necesitan para seguir haciendo un trato lo más adecuado para la persona que atienden y para ellos mismos. Pues seguiremos ahondando en todos estos temas, Pilar, si te parece, ya la semana que viene. ¿Trataremos otro tipo de demencia o seguiremos con el Alzheimer? Ya, si quieres, pasamos a otro tipo, porque si no nos quedamos sin programa. Bueno, acabamos otra vez y llegamos al verano. Muy bien. Pues nada, tocaremos otro tipo de demencia, que son muchas, por desgracia, las que nos podemos encontrar. Y bueno, se hace de vital importancia el conocerlas, sobre todo para que podamos atender a este colectivo de una mejor forma, por supuesto. Muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Un besito muy grande. Hasta luego. Venga, un beso, Sonia. Que pena, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros familiares sufrir con estas enfermedades. Bueno, vamos a intentar conocerlas todas a través de nuestra psicogerontóloga, Pilar Álvarez. Ya sabes, mayores, mejores, es el espacio de Radio Guadaira, con el que te acompañamos en Alcalá día a día y con el que ahondamos en este colectivo, en nuestros mayores, que son para nosotros, pues, prioridad. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora, más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.